Nuestro Backoffice es una herramienta verdaderamente útil para alcanzar tus sueños con GanoExcel. Para ingresar a revisar tu información. Inicialmente deberás ingresar tu código ID. Digita tu contraseña o password. Por último, haz clic en Iniciar Sesión. Una vez hayas ingresado, aparecerá una ventana con información de relevancia para la aplicación de pagos realizados por terceros. De no ser necesaria esa información, podrás dar clic en Continuar. En la página principal puedes visualizar nuestras noticias GanoExcel. Adicionalmente, a tu derecha encontrarás el resumen de calificación en donde podrá encontrar El total de vendedores independientes de tu árbol binario tanto de tu rama izquierda como de tu rama derecha. El total de vendedores independientes de tu línea de patrocinio activas en sus dos ramas. El volumen comisional grupal del ciclo actual. El volumen comisional grupal generado en el ciclo inmediatamente anterior. En la parte inferior del recuadro podrás ver información del ciclo actual y del ciclo anterior. En la parte inferior encontrarás el resumen de calificación estimada en donde visualizarás la información en porcentaje. Tu rango actual. El siguiente rango al que podrás calificar. El volumen personal. Vendedores independientes vinculados de manera personal. Volumen comisional grupal de la rama de pago. Volumen comisional grupal de las últimas semanas consecutivas. Rangos desde Aprendiz Elite o superior de tu línea de patrocinio. En el recuadro de la margen derecha podrás visualizar las escalas de pago correspondiente al ciclo actual y el ciclo en el que mejor resultado has obtenido desde tu vinculación. Adicionalmente podrás ver la última fecha y hora en la cual se actualizó tu back office. Asimismo podrás ver el total de vendedores inscritos de manera personal. La cantidad de personas que se encuentran vinculadas en tu organización binaria. También podrás visualizar hace cuantos días haces parte de nuestra gran familia GanoExcel. Por último, podrás encontrar el ranking del top 5 de tu línea de patrocinio. Gracias por hacer parte de la familia GanoExcel. GanoExcel no se detiene.